¡Suscríbete al canal! Gracias por sus comentarios y ya saben que sí, nosotros estamos ahí en contacto con ustedes para pasarles los siguientes eventos que ya están en puerta. Saludos a los amigos que tengo por ahí pendientes de lo que es México, a nuestro amigo Sergio, que anda por ahí en su Volkswagen amarillito por ahí. Hola, el Big Boss, muchas gracias por tus comentarios, gracias, ahí estamos siguiendo a los del club, que por ahí quieren que seamos también padrinos. Amigos, saludos a los de Macuspana, Tabasco, Betty, Rogelio, un abrazo enorme, también por ahí tenemos pendientes los saluditos, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben que todos los martes tenemos muy buenas cosas para presentarles, así es que no voy a dar más largas, porque es hora de conocer a quiénes vamos a tener aquí en el programa Chasis. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda Nadia? Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chasis y pues ahora sí, literal hasta que se nos hizo Manolito, porque ya le traíamos ganas a la combi y ya por fin la tenemos tiempo buscando que estuviera la combi en el programa, ¿no? Claro, aquí está, esta es su casa, son bienvenidos y pues aquí está la combi, un fruto de trabajo de mucho tiempo, por fin culminado. Tiene detallitos ya mínimos, pero ya muy avanzada. Detallitos que solo le ven, ¿no es así, Paquito? ¿Cómo estás? Así es, muy buenas noches, igual a todos los que nos están escuchando en este momento y viendo. Hoy me salió un poquito de más que motor para venir acá con Chasis, que a compartir pues bastantes temas y efectivamente, digo, la combi de hacia simple vista pues es una belleza, ahora imagínate verla detalle a detalle, tiene prácticamente todo. Suerte nos vamos a dar la chance de verla detalle a detalle, todas las modificaciones, porque se ve originalita, pero tiene por ahí algunos extras que, pues muy bien cuidados, de muy buen gusto, muy someros, este, que no, que no se exceden a lo que es el toque original, ¿no? Efectivamente, pues sí, de hecho es una cameta que nos platicará ahorita más adelante aquí su dueño, pero realmente todo lo que es alrededor, pues luce como si fuera sacada de agencia, ¿no? En ese caso todo lo vintage y pues tiene alguno que otro detalle, como lo que son las tablas de surf y cuestiones que van a ver más a detalle en cámara, pero que la hacen ver pues aún más adaptada a la época. Y bueno, sin hacer menos también la super joya que tienes a tu derecha, el bochito, los dos son 67, ¿no? Sí, son 67, fíjate, son justo el mismo año y los dos tuve la oportunidad de restaurarlos, me fascinan los Volkswagen, entonces este, pues sí, pasé mucho tiempo con este carrito arreglándolo también y pues véanlo, creo que quedó bien logrado, todavía hay detalles menores, pero... ¿Cómo llega este bochito a tu vida? Este carro lo trajo un vecino de aquí de Coatepec, lo trajeron de México, lo tenía una señora ahí que no lo usaba mucho, este, el color es original, sí se le dio un retoque a la pintura porque sí tenía después de tantos años, pues algunos detalles en la lámina, pequeños detalles de que había que corregirle y todo eso, y sí se le dio una manita de gato, la verdad, pero... O sea, pero prácticamente está original. Prácticamente es original, sí, está original. Las vestiduras le modificó, ¿qué? Modificé un poquito las vestiduras, le puse una tela tratando que fuera vintage, viejita, así para que no desentonara. Fíjate que yo cuando conocí este bochito, no sabía que era tuyo, y dije, qué impresionante está el interior, me gustó mucho la parte de la, como dices, de las vestiduras, en un tono, este, pues muy combinado con la carrocería, pero la calidad del trabajo, ¿así estaba ya tapizado o tú lo hiciste? No, no, lo tapizamos aquí en Jalapa, se hizo con un tapicero muy bueno, y este, la verdad es que, pues se buscó que los colores fueran los correctos, el todo fuera el correcto también, el tono de color, inclusive los tapones y los rines se pintaron de una manera que se viera lo más original posible, ¿no? Oye, este color que en México no era muy visto, ¿no? Muy europeo, pero acá casi siempre los bochitos clásicos los queríamos con tonos llamativos. Fuertes, sí. Pero hoy en día que hay mucha influencia europea, ya los vemos más seguido, ¿no? Sí, sí, este color es, en la factura parece como verde pastel. Verde pastel. Ajá, es un color muy raro porque no, no, no fue... Ahí está el detalle, porque aquí veíamos verde pastel, le echábamos un verde polita, ¿no? Sí, sí. Pero no, ya este verde pastel europeo, ya es diferente, ¿no? Fue menos popular porque salieron unos como color chicle, otros grisecitos, hubo varias tonalidades de ese tipo y, pues, me gustó mucho porque casi no hay en este color, hay muy pocos. Es complicado tener un bochito en estas condiciones, así con toda su ornamentación, molduras, tapicería. Yo creo que de los autos antiguos es tal vez los más fáciles, porque se puede conseguir prácticamente todo, ¿no? A veces no todo lo puedes conseguir aquí en México, pero todavía hay casas comerciales en México, se especializan en autos clásicos, en Volkswagen clásicos, y todavía tenemos la fortuna de poderlas conseguir. Y, pues, ahora con el internet, pues, básicamente puedes conseguir lo que quieras en Estados Unidos, o cualquier otra parte, ¿no? Pero vamos a pensar que de los autos viejos, de los autos clásicos, es de los más fáciles. Sí, el bochito que marcó toda una, no, una generación, varias generaciones, ¿no? Sí, la verdad. Quienes no aprendimos a manejar en bochito y los bochitos tienen que ver siempre con una parte muy especial, este, nostálgica y de nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que los bochitos dejaron historia y dejaron, marcaba mucha gente. Un carro súper confiable, súper aguantador para el maltrato, para las calles de México, para los pueblos, para todos, es un carro realmente muy fuerte, ¿no? Puedes ver autos de este año todavía circulando, y en otras marcas, pues, es casi imposible ver un carro que tenga tantos años, ¿no? Oye, ¿en qué ocasiones sale este bochito a ver la luz? ¿En qué momento rueda? ¿Cuándo te das el gusto de sacarlo? Sí, sí lo saco. De hecho, este es de los carros que más saco. La verdad es que no lo uso tanto porque, pues, siempre tenías el temorcito de que te lo vayan a rayar o que le vayan a hacer el detalle, pero sí, sí lo saco de vez en cuando. Es un carro que llama la atención, pero no es tan atractivo como otros carros clásicos que podrían ser más atractivos para mucha gente, ¿no? Porque finalmente es un Volkswagen, ¿no? Entonces, este... Pero no, bueno, cualquiera, ¿no? Paquito, tú tienes un bochito también, ¿no? Sí, también un bocho, obviamente ya mucho más nuevo, pero siento yo que esto, pues, al final de cuentas, cada día, digo, por muchas razones, no solamente por el hecho de que sea bocho, no sé, ahí sí me gustaría preguntar, ¿no? Y que también quien está viendo el bocho sepa, ¿ese es de los hechos en México? ¿O todavía fue del traído en Alemania? No, son alemanes, de ese año entonces son alemanes, de hecho, el motorcito ya tiene un motorcito 1600, que es un motorcito un poquito mejor, un poquito más potente, se lo modificamos, porque sí, a veces había un poquito de complicación para conseguir refacciones de los motores más pequeños, entonces, este, el sistema eléctrico también, se le cambia el voltaje, pero fuera de eso es todo, todo original, la suspensión, todo lo demás es lo mismo. Llama todavía más la atención, ¿no? El hecho de que sea alemán y no mexicano, porque pues sí hay que recordar que más o menos en el 67 llega la planta a México a establecerse de Volkswagen y empieza con toda la producción de, pues, de sedanes prácticamente de México para el mundo en algunas versiones y todo, y pues algo curioso es que entonces es totalmente alemán. Pero finalmente los componentes tienen la misma calidad, ¿no? Sí, sí. O sí varía, sí había variantes. Yo creo que los Volkswagen que fabricaban en México tenían la misma calidad, eran realmente autos de muy buena calidad, supervisados por Volkswagen, entonces era un carro realmente, pues, muy bueno, ¿no? Y sí hubo un par de aguas, porque cuando se empezaron a fabricar en México, pues, ya fueron cambiando detalles de los carros, y, pues, el tablero, algunas cosas que los que ya están más empapados en el tema, pues, pueden a simple vista ver cuando un carro es alemán original y cuando ya es de los fabricados en México. No, y hay puristas que no nada más eso, sino también las piezas, y una, que le correspondan al año, y otra, si son originales, si son originales de su auto, o si ya son piezas que reemplazaste por otra calidad, ¿no? Sí, sí. Un saludo a buen Saúl, que también es de los conocedores en el tema de los bochitos, ¿no? Sí, sí, aquí en Jalapa hay mucho, mucha afición por los Volkswagen, mucho, mucho. Entonces, este, después de tener este coche, me aboqué a esta Kombi, que la conseguí en la Ciudad de México, pero no en estas condiciones, obviamente, era prácticamente el cascaroncito, ¿no? Es difícil imaginarse, este, ahora a la inversa, porque a veces vemos los carritos así como proyectos, y dicen, no, te falta un buen, ¿no? Sí. Ahora, en retrospectiva, ver esto, imaginarse que la pudieras haber rescatado siendo un cascarón, es impresionante la labor del trabajo, ¿no? Bueno, estaba muy avanzada, la verdad es que todo lo que es la laminación no estaba muy avanzada, y parte de los interiores estaban ya en muy buenas condiciones, pero el motor, pues bueno, el motor no estaba nada bien, la suspensión tampoco, eso fue lo más complicado, porque el motor finalmente es un motor de un Volkswagen, pero la suspensión sí tiene algunas partes que había que conseguir y que costara mucho trabajo ya conseguir las ahora. Y el tema de molduras, por ejemplo, ¿qué están complicadas? También, es un poquito complicado, esas se consiguieron en Estados Unidos, este, no sé si ya ahora en México las puedas conseguir, esta combi es una versión diferente porque tiene una ventana extra, normalmente la combi tenía hasta esta ventana, son 11 ventanas, esta es 13 ventanas, que son dos ventanas más, hay unas mejores que son las que tienen las 21 ventanas, que tienen las ventanas en la parte de arriba, ¿no? Que son muy caras y muy difíciles de conseguir. Pero de ahí fuera, por ejemplo, las ventanas, pero todas las molduras son las mismas. Son las mismas, sí. Incluso estas de las entradas de aire, ¿no? Que no todas las combi. Esos son los detalles como de accesorios especiales para darle un toque, ¿no? Para un realce a la rejilla esa, esos cromitos que tiene en la rejilla. ¿Ya has hecho un inventario del número de cromos que tiene en la moldura? No, no hago un inventario porque no quiero saber. No puedes gastar en un carro de esto. Bueno, aquí por ejemplo vemos el videito que le tomamos hace un ratito, interiores. Sí. Buscaste, bueno, están las Westphalia, hay muchas inspiraciones, tú buscaste dejarla lo más original posible. Sí, en realidad ese es el tono original y la vestidura, la textura del vinil es el original también, igual el de la capota. Se le puso el rack top, bueno, ahí se ve un poco arrugado porque está corrido, pero ¿cómo se llama? Este, es original todo eso, la cenicera, la rodadera, todo eso es tal cual. Y la parrilla de arriba del portabulto, se ve muy padre también con las tablas. Sí, se le pusieron esas tablas como para un toque así, de una combi californiana así diferente. Y este accesorio también de la calefacción. Eso lo traía, es ventilación en realidad. Y funciona muy bien, yo nunca pensé que funcionara tan bien. Esa es con la entrada de aire por arriba del parabrisas, entra, choca el aire ahí, entra y tiene una palanquita que la mueve, la direcciona hacia los lados o hacia atrás, pero sí refresca bastante bien. A pesar de que son vehículos realmente lentos, ¿no? No son vehículos rápidos ni nada, pero sí. Sí, son para andar disfrutando el aire, ¿no? Con las ventanitas, todas las ventanitas que tiene, ya sea recorridas o plegadas, ¿no? ¿Cómo se llama? Abatibles. Abatibles, sí. Y este aditamento es muy especial, que lo están viendo aquí en la imagen, porque es algo que no contaba la combi. Todas las parrillitas estas que vemos en la segunda línea del tablero, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sí, eso me lo hizo un amigo de Veracruz, César, que le mando un saludo. Un saludo a buen César de Scorpion y a todo su equipo. Él, la verdad, le metió mano al audio y la dejó como yo la quería, ¿no? Que se oyera muy bien, pero que no se vieran las bocinas, que no se vieran ningún aditamento moderno, que respetáramos el estilo clásico de la camioneta. Entonces lo logró muy bien y no solo eso, le puso una iluminación directa de LEDs que también se veía muy padre y algunos detalles más. ¿Qué es lo que decía al principio? No pareciera que a primera instancia tuviera este tipo de equipamiento, ¿no? Sí, de hecho las parrillas son de acero inoxidable, las hicimos especiales. Normalmente las venden ya en el mercado, pero son de un tubito cromado que se pica muy fácilmente. ¿Y había que moldearla? Sí, había que doblar, son muy duras. Entonces es un poquito, son pesadas, muy pesadas también porque la cédula del tubo es muy gruesa. Oye, hacemos una pausita porque nadie, ¿entusiastas de las combis ya lo están siguiendo? Ya, de hecho por aquí me está comentando Armando Morrison desde Veracruz, está trabajando una combi, 68, entonces hay que verla también. Hay que verla, sí, claro. Hay que verla. Saludos amigos, bueno, nuestro fan, número uno, Iván Toy, ya está conectado aquí, ya nos está siguiendo. Igual también Patricia Merodio, saluditos para ti, hola, buenas noches. Un saludote. Bueno, que tenemos por ahí una sesión de fotos pendientes, claro que sí, nos vamos a poner de acuerdo para poder sacar ese pendiente este año. Adelante. También está con nosotros nuestro amigo Zach Demon. Saludos, gracias para ti, un enorme abrazo. Salvador Torres que nos manda saludos a todos los que estamos aquí. Saludos, chau. Saludos, chau. Está conectado y siguiendo el programa. Cajín, que ya está aquí, dice, esta combi está de 10, yo le digo que es más de 10. ¿Verdad que sí? Cajín ya está con el programa en mano y en el celular. También tenemos por aquí a Gaspar Pantoja que nos manda saludos. Está, este, nos dice que otra vez nos quiere ver por allá en K1, estuvimos hace ocho días con ellos, ahí viviendo lo que es los vacas. Hombre, muchísimas gracias por el recibimiento. Estuvo muy padre, hace ocho días transmitimos desde K1 y la verdad es que nos dimos una divertida. Amanecí todo adolorido el otro día, pero bueno, el gusto nadie me lo quitó. Un saludo. Un saludote para ti, Gaspar. Yamir, que también está conectado con nosotros, nos dice, excelentes vehículos de lo mejor que hay en las escenas. Así es, claro que sí, compartimos contigo lo que es tu comentario. Me dice que, a ver qué día nos presenta, él nos presentó a mí, nos presentó ya uno de sus autos. Rodrigo Fuentes, que están aquí llegando muchísimos comentarios, les quedó excelente, dice Palomino, Palomino que está, Garage está conectado, Rodrigo Fuentes. Un saludo. Nos sigue pasando aquí comentarios. Otro fan que se había perdido, porque se perdió, Luis Hernández, ya está otra vez aquí conectado. El tocayo está en línea. José Luis. Un saludo. Y está el señor José Luis Sigartúa. Nos dejaron plantado, porque nos iban a invitar a desayunar el domingo pasado y nada, nos dejaron plantado. A ver Luis, ¿qué pasó por ahí? Muchas gracias, estamos aquí conectados y en las otras redes sociales. A los amigos aficionados de las combis, vaya, amigos que siempre están siguiéndonos, Antonio Escobar, que es el dueño de la combi La Mamba. Muchísimas gracias por estar aquí siguiendo al señor José María, a Pato, a Quique, que están ellos también presumiendo sus combis. A Balbar, los amigos que están aquí mandándome mensajes desde Cuba, están aquí, están checando por aquí la combi, dice que está excelente, muy excelente, que hace falta que ande por allá en algunas playitas haciendo sesión de fotos. ¡Uy! Hay que ir allá. Ya las tablas, el surf, ya todo está listo, ¿no? Ya nada más es, ahora es salir. Jefe Bus, gracias, estás aquí en el grupo de aficionados a las combis. Nuestro amigo también, Jorge, Isaías, Iván, Fernando Rodríguez, para Maco, que está también en el grupo de las combis. Roberto Pérez, muchas gracias. Betty, que también hay mujeres aquí que he visto en la semana que han compartido sus combis, la verdad están muy padres. Para Norman Ocampo, Luis Adán, para Zapata, nuestros amigos que están aquí en otro de los grupos aficionados a lo que son las combis, Julio Jaime, para Quinquín. Gracias, son muchísimos, pero yo prometí mandarle saludos poco a poco aquí en el programa al señor George, que también está por aquí, Antonio R. Francisco Copado. Gracias. Para los amigos de Brasil que están también aquí compartiéndome sus combis en la semana, muchísimas gracias. Y sus Volkswagen, porque la mayoría son combis Volkswagen, o los MK, que también están nuestros amigos aquí compartiendo. Están Puebla, Tlaxcala, la escudería de Cuernavaca, México, Toluca, Querétaro, Guanajuato. Muchísimas gracias por estar aquí mandándome sus mensajitos. Y por qué no, también están nuestros amigos de los Chevy, de aquí de la República. Están los amigos de Tabasco también conectados. Está nuestro amigo Jorge de Mérida, que ya está viendo el programa. Dice que lo sigue cada martes y hoy pensó que no llegaba. Saludos para ti, amigos. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos, José Luis. Pues, oye, yo creo que hablar de la combi nos va a llevar casi todo el programa porque nos has dicho muchas cosas, pero yo creo que hasta se te olvida todo lo que le has hecho. ¿Cuántos años llevas con ella? Híjole, desde 2013 empecé con ella, el día que cuando la compré, sí. Y apenas todavía hace poco que la tuvo César de Scorpion, fue la última vez que se le metió mano, ¿no? Bueno, algunas cosas mecánicas que se le han corregido. Tiene una fuga de aceite, detalles así, que se han ido corrigiendo, pero... Algo que, por ejemplo, todos los paneles tienen este recubrimiento para insonorizar, ¿no? Sí, sí. Sí, para darle más cuerpo. La lámina, como son lienzos tan grandes y planos... Que no todos le hacen este tipo de... Le ayuda un poquito porque son susceptibles a un recargón y que se aboyen con relativa facilidad, ¿no? Entonces le apoyo un poquito. Me voy a levantar aquí con la cámara porque no le voy a dar fuerte, nada más quiero dar un ejemplo de lo que es. Regularmente toca la lámina y se escucha hueca y esto es como un refrigerador de los viejos, ¿no? Ándale, sí le da mucha fuerza. ¿Le incrementa peso? Un poquito, pero no es nada significativo en realidad. Mira, por ejemplo, vean estas... Las aperturas, ¿no? Más para abajo. Aquí para abajo. Pero todos los detalles de manijas, los cromos, toda la tornillería es galvanizada, inoxidable que es... Es acero inoxidable y es la tornillería original de época, ¿no? Así venía. Y luego también, por ejemplo, hemos visto que estos... Ese como viene perforado. Viene no nada más perforado, sino nada más viene como simulado, ¿no? Como simulado, sí. La calidad, la textura de la tapicería, el cenicero. Esta parece nueva, ¿no? Algunas piezas, por ejemplo, esa jaladena sí se la cambié porque sí, la hacía falta. Los hacían son los mismos, obviamente retapizados. Y quería llegar precisamente al detalle que tenemos ahí atrás porque así como en el paneo de las primeras tomas igual no se apreciaba tanto. Ay, me voy a traer el micro. Sí, este... Porque aquí atrás, este audio que se ve como muy discreto, pero ¿qué es lo que le pusieron? Bueno, César es especialista en audio y le puso... Tiene abajo del asiento un subwoofer, tiene amplificador y tiene unas bocinas que son de muy buena calidad y son para volumen fuerte y todo eso y de muy buena fidelidad, ¿no? Ah, de hecho, sí, aquí se ve esta malla de audio, ¿no? Ajá, sí, esta es una cubierta que se le puede quitar y ahí se ve el amplificador y todo lo que tiene el carro, la camioneta. Pero la intención es que no se viera... La intención es que se viera lo más original posible, lo más vintage, lo más viejita como era originalmente, ¿no? Y si me ayudas a pasar a la parte delante. Igual le dejamos una abierta. Sí, hola. Dejamos esta y abrimos esta. Ese es el detalle que platicábamos de la... De esta segunda línea, ¿no? Sí, se le fabricó esta segunda línea, no la lleva normalmente. Yo dudaba mucho en ponérsela, solamente tiene este como revistero, esta franja que está aquí. Y se le puso esto para poder ocultar las bocinas que lleva aquí y el estéreo que lo tiene ahí también. Y sí, suena bonito, ¿no? Sí, suena muy padre. Pero este trabajo que se ve muy bien hecho, muy discreto y a la vez, pues realza toda la parte de la parrilla que tiene como muy pronunciada a partir del estéreo. ¿Los botones, todo eso se pintó o así es? Todo eso se pintó. Los botones se pintó igual que la perilla de las velocidades. Se trataron de igualar el color de la carrocería. Lo demás así era tal cual blanco. Y la banca igual se quedó como corrida. Bueno, esa está dividida, ¿no? Pero todo buscando conservar la originalidad, ¿no? Ya, le cerramos. Vean nada más. Esta moldura que es muy característica de las combis, ¿no? Se baja todo para dar espacio en el aire al emblema de Volkswagen. Lo veo nada más en qué condiciones. Y afortunadamente ya van varias ediciones que hemos tenido el gusto de tenerla en el coctel automóvil, ¿no? Incluso fue la imagen que hace dos ediciones del coctel. Y le sacamos mucho provecho a toda la parte de las fotografías. ¿Cómo ves, Paquito? Hombre, realmente ahorita que ya le dieron prácticamente el tour virtual, pues sí te deja mucho... O sea, no te deja prácticamente nada que desear porque cuenta con todo lo necesario para poderse disfrutar. Creo yo ya he tenido la experiencia de subirme, ya he tenido la experiencia de escuchar el nuevo sonido. Y creo que son pequeños detalles que le hacen ver no solamente mucho mejor, y supongo que también la experiencia de manejo, pues ha cambiado bastante, ¿no? A lo mejor desde las primeras veces que salió a la calle, que salió a la carretera, ahorita ya obviamente está mucho mejor, mucho más equipada y como con más confianza, ¿no? ¿Cómo es el manejo? Bueno, en realidad el manejo no ha cambiado tanto. Es el manejo de una combi... Viejita. Viejita, igual. Tal vez ligeramente más potente por el motorcito que es un poquito más grande, el original. El motor original de esta, si no mal recuerdo, era 1500 y esta ya es 1600. Es una diferencia mínima. Es una camioneta lenta, no es una camioneta rápida, pero es muy cómoda. Pueden ir ocho personas muy cómodas adentro y la suspensión es relativamente suave. He oído comentarios de gente que sube a combi y se queja mucho de que brincan mucho y todo eso. Esta no, porque se cuidaron mucho los detalles de todas las partes de la suspensión, de dejarlos de la manera correcta para que precisamente no perdiera ese poco confort que tiene, porque la combi no es una camioneta confortable. Tú te subes a una camioneta actual, una minivan o una SUV y hay un mundo de diferencia, ¿no? Sin embargo... Pero en esta se disfruta otro tipo de cosas. Sí, es diferente. Vas saludando a todo mundo, como rey de carnaval, todo mundo te hace el pulgar. Casi, casi, sí. Llama mucho la atención, gusta mucho. Yo, cada vez que la saco, pues, le toman fotos, me paro y comienzan tu camioneta, me preguntan que si no la vendo y, bueno, llama mucho la atención. ¿Cuál es la pregunta más recurrente? Casi todos me dicen, oye, ¿qué año es tu camioneta? Muchas generaciones no conocieron esta versión de la combi que se llama, con el parabrisas dividido, ¿no? Split window. Entonces, este, las combis que casi toda la gente conoce es una combi con el parabrisas corrido y es ligeramente más ancha. Esta es un poquito más delgada. Unos cuantos centímetros, ¿no? Y, bueno, todos los detalles de las ventanas, los tapones, todo eso, sí son muy diferentes a una combi actual. Y, este, ay, ¿qué pregunta? Tengo varias, varias preguntas. O, Nadia, ¿tenemos ahí, este, comentarios o algo? A los seguidores, claro que sí. Sigue aquí con nosotros Iván, Iván Toy, que te manda saludos. Un saludo, Iván. Leo Sánchez también está conectado. Desde Tlaxcala está saludándonos. Leo Sánchez, muchas gracias por estar aquí conectado. También está conectándose con nosotros nuestro amigo Antonio Fuentes, que él también es fanático de la línea Volkswagen. También está por aquí ya conectado. Antonio Gabriel, señorón también, Bolchero Solitario. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y Joseph Contreras también, que toda la semana nos está mandando aquí mensajito de buenos días, muchas gracias. Carlos Cap, Miguel Salazar, muchas gracias también, amigos, por estar aquí conectados. Y seguirnos en las redes sociales. Eduardo Navarrete, Emanuel Navarro, muchas, este, gracias. Y sí, les voy a mandar los, los, este, próximos eventos. Nada más denme chance. Y por ahí tenemos eventos en Puebla, Veracruz, y aquí mismo en Jalapa, de los que estoy enterada, ¿eh? Luis Blanco, saludos para ti, para Ryder Cars, también Francisco Duarte, Paco Duarte, gracias. Cubano Vázquez, gracias por estar aquí conectados. El Sosoto, por favor no me pongan esos comentarios, me chivean. Tony Ávila, Pepe Sierra, Pepe Sierra, hasta Zacapascla, yo creo que voy como a la mitad saliendo de Jalapa y ya me lo llego, hasta Zacapascla, ya mérito llego. Alexander Moreno, Roberto San Gabriel, saludos para ustedes. Ingrid Reyes, Fito Cuevas, que no sé si lo recuerdas, al que le decían, o le dicen Bebote, el que tenía un Volkswagen. Ahora es línea Chevy, ¿no? Entonces por ahí anda también causando ruido. Alex Chevy Tuning, hasta México, gracias por conectarte. Alejandro Vagen, Kevin Núñez, Francisco Fernández, para nuestro amigo Juan Pérez, que está en Estados Unidos, muchas gracias por estar aquí. Yo también te mando un fuerte abrazo. También por ahí me dejó mensajito, no podía estar por el trabajo. Nuestro amigo Pepe Solís, Joaquín Martínez, que también por ahí van a tener un evento con causa. Les voy a compartir todo sobre ese evento, que va a estar el próximo fin de semana. Para nuestro amigo Carlitos Martín, el señor Martín Vázquez, hasta Mérida, a Villahermosa, que también tiene un excelente Volkswagen. Gracias, saludos, espero que sí por allá andar próximamente. Alejandro Lagunes, para Tony Ruiz, el señor José Delgado también, gracias. César Ramírez, David Canales, son saludos, señores, que tengo pendientes desde toda la semana y desde el programa anterior que me reclaman, muchas gracias. Gracias, mi amiga Mari Mora, que ella también es una seguidora del programa Hechoacil. Gracias, ya por ahí ella también hizo por ganarse algo y dice, nunca me gano nada. Ponte pendiente, amiga. Leacir González. Sí, para mí. No. Leacir González, gracias hasta Veracruz. Él es el encargado, el capi, encargado ahí en el aeropuerto de los helicópteros y eso. Me tiene prometido una vuelta nada más que tenga yo tiempo. Yo creo que sí vamos a dar esa vuelta. Para Luis Alfredo, que está en Minatitlán, gracias. José Manuel Cruz, saludos para ti. Azaer de Puebla, también Iván Milán, que está en Mizantla, si no mal me equivoco. Para Depredador Extreme, que está aquí en Jalapa, gracias. José Luis López Lozada, un saludo para ti. Gustín Mora, Beatriz Gómez, Oscar Gómez, Ricardo Gomora. Para nuestro amigo Gonzalo Mendieta, que anda por aquí conectado y manda saludos. Gonzalo Grande, para nuestra amiga Mari Alcántara. Muchísimas gracias, amiga. La verdad, sí, lo comentábamos hace un ratito, que el que una mujer esté presumiendo su auto, el que sea, siempre va a ser criticada. Porque ella nos comentaba que en la competencia como mujer, luego llega con su carrito al evento y siempre se van sobre de ella y a ver qué cosa le hizo. Y como muy femenina, ella anda trayendo su Volkswagen. Es un modelo 69. Y dice que ella es como el tipo de las uñitas y todo. Y abre su guanterita y pone sus uñitas y todo lo que es para hacer uñas, es rosita. Y la verdad, está padre. No es, dice el Ángelo Kitty, no. Ella, rosita nada más. Pero, aparte, en la parte del frente, ella trae todo lo que es de estética, ¿no? Sus tijeritas y no sé qué dice. Pero ese es mi estilo, porque a eso me dedico y me gustan los autos y los combino. Pero cuando llega, dice que es muy criticada como mujer estando ahí en el evento y la ponen hasta muy allá. ¿Te acuerdas que una combi que vimos en Vallarta, ¿qué tenía de Kitty o de qué era? Era de Hello Kitty, ajá, así es. Y tenía stickers, tenía gomitas, tapiceros y todo. Pero tenía, adentro, ella tenía como su tipo maquetita o su colección. Eran lapiceros, gomas, sacapuntas, todo lo que fuera, bolsitas, monederos, coleteros, de todo. De Hello Kitty, la, la, este, el SSC, es para abrir. Y tiene todo, puro Hello Kitty, pinturas de todo Hello Kitty. Y hay una, un grupo, ¿no? De chicas. De chicas bocheras, ¿cómo se llaman? Las bocheras de México, que están... Un saludo también, que nos inviten a hacer programa, ¿no? Sí, de hecho, este, gozo de verlas y siempre darles like y compartir las fotos que ellas se toman con sus autos. Y se las mandan a este señor, grandísimo señor, Gus Vega, que tiene una historia enorme. Y él es el que tiene una página de los bocheros y están las bocheras y bocheros del mundo. Y ellas se toman fotos, así tal cual, si son con pijama, en chanclas, lo que sea, mandan su foto, la mandan a Gus Vega y él me las está compartiendo. Y la verdad, ver que hay, hay chicas, nada más de Volkswagen, porque lo hay Volkswagen, hay combis, pero también hay con MKs, que son muy buenos y los tienen, este, igual que, que los chavos. Luego están, y nos ha tocado ver en las redes sociales que está el novio y la chavo, el esposo, la esposa, cada quien tiene su carro y están compitiendo entre ellos. No, es mi foto, es la mejor. No, mi foto va ahora, en esta semana. Entonces, saludos, amigas, para ustedes y más ahí las seguidoras de México, que están conectadas. Que nos inviten. Sí, claro. ¿Qué más? Jesús, que está llegando aquí. Jesús Lich, que está, saludos desde Perú. Amigo, Jesús, ¿dónde andabas? Saludos hasta Perú, ¿cómo estás? Cuéntanos, siguenos mandando saluditos aquí. Saludos. También está, ah, perdón, permítame, si no se me van a colgar. Saludos para nuestro amigo David y Daniel, que ellos nos están viendo desde San Luis Potosí. Ellos nos comentan que nos siguen de vez en cuando, y si no ven la repetición del programa en su trabajo, ellos están como en un tipo planta, y dicen, ¿cómo lo tienen? Ponen su celular, lo ponen en el monitor, y ahí está, viene el programa, están viendo ahora qué sacamos. Sí, saludos amigos, igual, Paola, para nuestra Pau, que anda por aquí. Pau, un saludote. Saludos para ti. Seguimos, José Luis. Pues agradecerle, ¿no?, a todos los que nos ven fuera de lo que es este horario de en vivo, porque luego hacemos el seguimiento, y hay más visualizaciones, como dos, tres de la mañana. Entonces agradecerle que, aunque no sea en vivo, pues también nos sigan, y que nos dejen ahí también los comentarios, y en la próxima emisión ahí nadie se encarga de... ¿Y quién crees que está llegando también aquí? Porque le interesa a Vanny, nuestro amigo Vanny, que tiene... ¡Combi también! ¡Hola, Vanny! ¡Hasta Oaxaca! ¡Combi de Oaxaca también es parte del Coquel Automóvil, y siempre hace el recorrido para estar con nosotros! Un abrazote. Igual a Bambán, Jair Hernández, por aquí, que están conectándose, ya, saludos amigos para ustedes. Señor Rafael Capistrán, ya se está conectando el fan número uno, también, con Iván, todos se están peleando el lugar. Capi, un saludo. Saludos, José Capi. Bueno, Manolo, ¿y por qué combi eras, este, hippioso a tus, tan hermosos o...? No, la verdad es que no, me encantan las combis, ¿sabes? Siempre fue... Me su encanto, ¿no? Sí, son algo... Bueno, a mí me gustan mucho, fue algo como aspiracional para mí tener una combi, ¿no? Entonces, la verdad, me gustan mucho, sobre todo este tipo de modelos... ¿Sobre todo este tipo de joyas? En que es así, split window, ¿no? Este, soy fan de, casi de cualquier vehículo Volkswagen. Sobre todo los viejitos, ¿no? Me encantan. Karmann, Gia, cualquier caro de esos me gusta mucho. Bolchero de corazón. Bolchero de corazón. Es lo que veía ahorita en los comentarios, que hay muchísima afición ahorita con respecto a todo el mundo de Volkswagen, porque aquí tenemos, bueno, la pareja como de los más populares, que es la combi y el bocho, pero como ahorita mencionabas, también hay safari, Karmann Gia, hay combis, hasta hace rato platicando de una hormiga, o sea, coches que ya no, a lo mejor no se ven tanto, pero que sin embargo también forman parte de toda la afición. Ya no se ven tanto, cada vez los que hay, cada vez están más caros, ¿no? Eso sí, digo, depende también del gusto, porque ahorita también me llamó muchísimo la atención, hasta dónde lo puedes llegar a modificar. Dicen que el bocho le puedes poner, prácticamente lo puedes hacer a tu estilo. Y pues digo, hay unos que ya les ponen tanto que ni siquiera dices, a ver qué coche es. De limosín. Demasiado, demasiado. ¿Cuál es el más extravagante que has visto, así, que digas? Ah, he visto unos, he visto puertas de, así, tipo Lamborghini, o que le jamen en el frente, como un tipo Rolls Royce, o cosas así, medio extrañas. Oye, también los bajan, ¿no? Los bocho baja, sí. Son muy bonitos, sí. Hace una semana veía un bocho que también me llamó muchísimo la atención, le quitaron la parte de atrás, bueno, sí le hicieron un corte y le metieron un motor de jet, un motor de dos litros. Entonces, ya te imaginarás, ya te imaginarás más bien, cómo ojala y que, bueno, digo, iba adaptado a la caja de velocidades original y el motor, pues, diferente, obviamente salido, pero pues son de esas cosas que dices, no, sí hay ingenio, ¿no? Sí hay ingenio y sobre todo con los, o sea, con bochos y eso, todavía incluso más que Chevy, le dan más afición y cariño a los bochos. Sí, ¿qué tal? Pues el bocho es guerrero, ¿no? No será 4x4, pero se vende en arena, en terrenos complicados, este, como decíamos en los baja, en los best low también. De todo, calo, realmente de todo. Y que, por ejemplo, la combi sí es un poco más complicada de ver, sobre todo ese tipo de combis, ¿no? Digo, las que fueron más adelante, este, que todavía hubo enfriadas por aire, hasta las últimas que ya eran por agua. Carabel, ¿no? Carabel. La carabel, sí. Entonces sacaron una última edición de ella. Sí, o sea, yo en el 2015, en la última edición de combi, fueron igual unidades contadas, ya hechas en Brasil, en Brasil para el mundo. Y me parece que eran poquitas, eran 500 unidades. Entonces, sí, de hecho, alguna vez aquí en Jalapa hubo una, este, última edición. Ya, quién sabe si sigue aquí, si pertenece todavía a la ciudad, pero la verdad, una camioneta que dices, pues, prácticamente para tenerla siempre guardada. Y muy bonitas. Oye, hablamos de la combi que en su segmento viene a ser como una van, minivan. Pues, yo creo que es el origen de la minivan. El origen, ¿verdad? Sí, yo creo que a partir de esta camioneta, había de Renault la Stafet, era similar también, nada más un poco más pequeña. Más chiquita, ¿no? Ajá. Y en autos europeos también había algunos otros. Pero, en realidad, en América, esta fue, yo creo que la primera minivan. A partir de aquí empezaron a salir ya un montón de versiones y hasta lo que es ahora, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, este, voy a acotar, nos hicieron el, bueno, nos dieron la chance de presentar, este, la Captiva en Chevrolet, también ustedes por parte de Más Que Motor también tuvieron la experiencia. Ahí estuvimos. Y hablando un poquito de lo que era en su momento la oferta vehicular para la familia y hoy también ya hay mucho, ¿no? Hay SUV, va a charlar para arriba, ¿no? Que antes era súper limitado, o sea, realmente, pues, imagínate, llegaba a momentos hasta donde, hay veces donde discuto eso, ¿no? Hay que decir, oye, vete en la parte de atrás de un bocho y dices, híjole, va casi, casi pegado, y todavía me dicen, bueno, pero si las familias alemanas podían, ¿por qué tú no, no? Que son, que son muy altos. Entonces, este, digo, sí había, había esa necesidad. Digo, al final de cuentas, pues, eran coches muy económicos. Había un accesorio para ir detrás del, del, este, del asiento, ¿no? Queda un cajoncito. No sé si había un accesorio específico para eso. Lo que sí es que a mí me tocó ver muchas familias con los niños chiquitos hasta atrás. Ahí los ponían. Nada más los volteas para que se calentaran del otro lado, ¿no? Porque iban dos niños ahí atrás todavía, ¿no? No, en Volkswagen los, pero, para lo que no te puedas imaginar, o sea, como es un coche tan, tan aguantador, les hacían mil cosas. Y que, y que fíjate que ahí son de parte, o sea, de esa necesidad realmente donde decías, híjole, no es que es muy pequeño, este, normalmente las familias son de cuatro personas, cinco personas, y que realmente ya el ocho, pues, sí, era muy económico en lo que fuera, pero no era cómodo. Entonces, ya empezaron a partir de este combis, después, por ejemplo, la combi en Europa se moderniza, y en Estados Unidos si la lanzan como Westfalia, y que era totalmente diferente, ya era enfriada por agua. Entonces, eso precisamente fue. No, la Westfalia era la de los muebles. Ajá, pero hubo una edición también, este, no sé si se me fue el nombre. En la carabel, pero hubo una en Europa que era diferente, era más cuadradita. Ah, sí, tenía un poquito de trompa. Y este. No era combi, era otra, era como, como de los carros actuales hechos combi. Ajá, entonces, precisamente fue la marca, y pues de ahí fue, como tú ahorita bien lo mencionas, ese inicio, ¿no? Esa tendencia para que las demás decían, híjole, pues, es necesario, y si, ahora si Westfalia se animó desde un inicio, ¿por qué nosotros? Entonces, parte a lo que son las minivans, parte a lo que fueron las van en su momento, y que ahora se acortaron, imagínate, tanto a SUV. Y hablando, por ejemplo, de la Captiva, hasta que no estás en Chevrolet, ¿qué te pareció? Pues fíjate que la experiencia es muy buena, siento yo que al final de cuentas logra cubrir esa necesidad, volvemos a lo mismo del espacio. Nos decía el asesor en su momento, que al inicio, pues, cuando llegó al mercado, decían, híjole, pero si tenemos Tracker, tenemos Equinox, sí, pero Captiva te pertenece. Te permite tener siete pasajeros, o sea, no ocho como la Combia, a lo mejor no tan holgados, pero, pues, al final, o desde siete personas, la subes, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una ventaja, en comparativa, ¿no?, de la misma marca, que su hermana pequeña, este Tracker, tenía espacios nada más para cinco, Equinox, que va todavía por encima de costo, por encima de lo mejor del tamaño, sigue siendo para cinco, y llega a cubrir perfectamente Captiva ese hueco, ese hueco para siete pasajeros. Si la hay en cien, la puedes tener prácticamente para cinco, este, pero, pues, lo ideal, dices, es una camioneta para siete, ¿no? Nunca vas a ver cuando te dicen, oye, me puedo ir contigo, o, este, o llega, oye, tienes que pasar por tal parte de la familia, y dices, híjole, entonces, una de cinco. O solucionan, no nada más la abres ahí, la maté y la avientas. No, y por ejemplo, muchos dicen, es que le quita cajuela. Sí, sí, le quita cajuela, lo que tú quieras, pero te da la opción. Tienes la solución, ¿no? De asiento. Si no necesito la cajuela, a lo mejor le pongo maletas arriba, y abajo, pues, ya acabamos los siete, ¿no? Oye, y eso es, en el segmento, o en, como dices, cubrir un espacio con la familia de la misma marca, pero, ¿contra quiénes se mide de otras marcas? Fíjate que está, al principio, igual, la misma marca decía, no es, o sea, no tiene competencia, pero, realmente, si te pones minuciosamente a checar el mercado y todo. Que es la chamba que tú haces, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Por eso le pregunto. Si hay competencia directa, este, algo que beneficia más bien o va a beneficiar la venta de captiva es el precio, el precio es muy competitivo en el mercado. Hay que recordar que es un producto totalmente chino, y que viene con un diseño, pues, al final de cuentas, atractivo, un diseño moderno, con tecnología, seguridad, que, a lo mejor, todavía aquí en México no había llegado. Entonces, comparado, ahora sí, en su segmento y todo, puedes ir directo a, así, cortamente, T-1, de 7 pasajeros, de 5 que la hay, puedes irte a Outland, del Mitsubishi, que cambia de línea también, este, baja de línea y que, sin embargo, también te caben 7. X-Ride, hace rato me decían, me parece que ya no se está manejando la de 7 pasajeros, sin embargo, pues, siento yo que igual podría ir competido. O sea, como que tiene, realmente, SUVs un poco más chiquitas. Y es SUVs un poco más grave. Es que, como dices, de repente, no sabes si compararla con una de abajo o un poquito más arriba. Por ejemplo, nos decían, bueno, va directo con Ertiga, ¿no? Va directo con Avanza, que son como, esas sí son muy competitivas en el mismo segmento, pero hay muchísima diferencia ahí, sí, en cuanto al tamaño de la camioneta. O sea, dices, sí, me caben 7 y lo que tú quieras, pero todavía a un poco más reducido. Y el diseño, ¿no? Y el diseño, sí, el diseño, fíjate que algo que me llama la atención y que veo muy positivo es que es alta. Normalmente a las otras como que le cortan un poquito atrás y pues ya como que las otras van muy apretado. Y Captiva sí logra tener prácticamente el tamaño que tiene adelante, termina atrás. Y además, este, digo, en esta parte, porque cuando empezaron a salir SUV de algunas marcas como Porsche, ¿no? Como, este, bueno, principalmente Porsche, ya decir, Lamborghini, pues ya. Pero fueron muy criticadas, ¿no? Porque, no, ustedes hacen autos deportivos, sí, pero es que la SUV va ganando terreno cada vez más. Y hoy es una realidad, hoy está muy competitivo y vemos autos como SUV, como la Captiva, que traen quemacocos panorámicos, que traen la pantallota. O sea, lo que antes le metías a un auto de mayor rujo o de mayor gama, ya le están sumando para hacerlas más competitivas en este segmento, ¿no? Bueno, fíjate que algo que nos lleva muchísimo atención y que siempre lo mencionamos en el programa es el hecho de que al final de cuentas, imagínate que tú tuvieras a lo mejor el presupuesto, o sea, económicamente obligado para comprar y que dijeras, sí, tengo mi familia a lo mejor de seis personas, cinco personas, pero ¿qué pasaba? Tú te ibas directamente precisamente por cametas como combi, este, minivan, que desde, de entrada, pues obviamente era el costo elevado, el tamaño no era tan práctico y que pues como dicen por ahí, ¿no? Ya terminaba la vacación y lo que tú quisieras que era para lo que lo querías realmente, para sacar a la familia y se quedaba el papá, se quedaba la mamá con la camioneta toda la semana y pues era gasolina, este, era tamaño, no cabía en cualquier lugar, entonces sí empezaba a haber como esas complicaciones. Entonces la SUV, pues prácticamente fue el, ahora sí la que, el crimen. Porque luego, como dices, el por tamaño, luego veías que llegaban estas camionetas a hacer doble, tres filas en las escuelas, se abre el portón y solo bajaba un escuincle, ¿no? Dices, oye, vete, es tanto espacio para, ¿no? O sea, el beneficio, al final de cuentas también se traduce en que, en que generas tráfico, en que consumes más gasolina y sobra más espacio. Y la comodidad, digo, también la comodidad, a lo mejor dices, bueno, que me costaba una minivan o lo que cuesta una minivan, me compro dos de estas, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente el precio sí baja. Que prácticamente ya no hay tantas, ¿no? Si acaso se quedaron con un modelo de las... Se quedaron cuatro minivan en el mercado, ya nada más quedó Pacifica, que la acaban de renovar hace poquito. Que era también tipo SUV más, más... Fue SUV en su momento, sí, en los años 2005, 2008 al 2013, que se descontinúa, se descontinúa más bien y ya queda prácticamente ese segmento vacío. Llega Pacifica de nuevo, ya como un estilo de minivan. Odyssey, pues, desde que salió hasta el momento se sigue manteniendo, que ya ha hecho ahorita en México, precisamente por esa falta, a lo mejor, de venta y eso, la dejan en una sola versión, que es la de lujo. Y, pues, ya llegan marcas como Kia, con vehículos SUV... este minivan, perdón, como Sedona, Toyota, Siena, que la acaban de remodelar, sí, de reestructurar totalmente el diseño. Entonces, dices, bueno, ya nada más hay cuatro opciones, prácticamente en el mercado, todo el mercado, de lo que serían las minivan, y ahora no me contestás, ¿cuántas SUV no hay? O sea, ya... Por eso es lo que te digo, porque partíamos de esta, ¿no? Del inicio. No, hombre, era una, ¿no? ¿Y cuál es ahora la tendencia? ¿Crees que desaparezcan o...? Pues las minivan en algún momento se van a tener que ir, o a lo mejor ya vienen tan sofisticadas como, pues, ya ahorita viene prácticamente la combi del futuro, como el ID Boss, que se viene un proyecto desde hace años, que supuestamente se va a llevar a cabo, y que ya no va a tener el tamaño de una minivan, va a tener como ese aspecto, va a tener prácticamente como el hecho de llevar familia. O sea, las marcas hoy en día ya no te dicen, o sea, tú dices familia y te dicen, ya no te vayas por minivan, o sea, te cambian la mentalidad y te dicen, vete por una SUV, te sale mucho mejor, más económica, de una de precio, de mantenimiento, de tamaño, de todo, o sea, de todo un poco, y pues sí viene como precisamente... Incluso de motorización, porque comparten motores con vehículos sedanes, ¿no? Sí, yo creo que sí, y que ahí va otro, ese es otro detalle, parte de esa tendencia de las SUVs, o sea, prácticamente las SUVs tiran a las minivan y ahora tiran a los sedán para posicionarse realmente en el mercado. Sí, por eso es que Ford ahora solo va a fabricar el Mustang y el resto de sus vehículos son puras SUVs. Ya no va a haber autos Ford. No, es que Ford sí tiene para todos los tamaños, ¿no? Sí, la de las más chiquitas, la enorme, sí. Y tú vas al piso de ventas y ves pura camioneta, ¿no? Sí, pura camioneta. ¿Ya tienes tú tu SUV? No, no, no tengo SUVs, tengo una viejita nada más ahí. Y que fíjate que otro detalle que a mí me da curiosidad es que Chevrolet hace lo mismo, pero todavía en México dicen que el mercado mexicano no está preparado todavía para quitarle los sedán así de la nada. Ford Dragon también va para allá, entonces como que todas las marcas ya van en esa tendencia de decir, bueno, tarde o temprano va a tener que dejar de producir autos, sedán. Chevrolet ya en Estados Unidos, si tú checas la página de vehículos, o sea, como el catálogo, ya no hay, no te encuentras ni Malibú, no te encuentras ni Impala, ya. Solamente te encuentras cuando mucho el sedán, uno de los sedanes que sí quedó en el mercado, que dices, bueno, sigue estando grande, ¿no? Pero ya realmente vehículos chiquitos, como aquí en México hay Onix, que hay Spark, que hay Bid, que hay Aveo, ya en Estados Unidos no los ves precisamente por eso. Porque en Estados Unidos ya las familias y todo se deciden por un SUV, que es un SUV que puede ocupar tanto papá como mamá, o a lo mejor tú soltero, Cupra, ya ves que lo hizo en su momento, lo platicábamos el otro día en SEAR. Que tiene rasgos totalmente deportivos, entonces. Deportivos, es un SUV, ¿no? Y que dices, ya para qué me compro el coche si me puedo ocupar la camioneta, ¿no? Realmente tienes más tamaño, pues tienes muchísimas ventajas. ¿Crees que qué? ¿Qué te gusta, Manolo? En unos 10 años, ¿qué crees que veamos circulando? Digo, sin hablar de autos totalmente eléctricos o algo, pero, por ejemplo, decir, en los años 50 eran carrototes de fierro muy grandes, 60, por ejemplo, en Europa los autos fueron muy chiquitos, ¿no? Así el mercado se ha movido, ¿qué creen que veamos en unos 10 años? Híjole, ¿más SUV o...? Pero pareciera que van a desvanecer los sedanes, ¿eh? Las SUV son las de las camionetas, las SUV son las que están marcando tendencia. Digo, no sé si va a pasar algo similar a lo que pasó con las minivans, que en su momento todo el mundo añoraba tener una minivans y todo el mundo tenía una minivans, y ahora ya no. De hecho, el mercado creo que ha bajado muchísimo, se vende muy poco. Digo, independientemente, están carísimas, pero ahora hay SUV para todos los tamaños de familia y casi para todos los precios, ¿no? Desde la chiquitita hasta las enormes. La caravan, la siluena, la guayaje, la odyssey, todo. No, 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 muchísimas, sí, sí. Sí, como tú lo dices, o sea, fueron en su momento muy populares. De hecho, esta tendencia, para quien no lo sepa, la trajo el padre del Mustang. Imagínate, ¿quién iba a pensar que el padre del Mustang fuera a acabar haciendo minivans? Y precisamente, Celia Coca llega al mercado, o sea, con Chrysler y les presenta la propuesta de dejar ahora hacia un lado, a lo mejor, coches y empezar a manejar minivans, pero ya realmente minivans en masa, o sea, en volumen. Entonces, ahorita, como lo mencionaban, es totalmente cierto, al inicio de los ochentas, que empieza a salir la caravan, ahora es la Plymouth Caravan, no, la Dodge Caravan, la Plymouth Voyager, empiezan a salir todas esas camionetas, que hoy en día todavía vemos infinidad, eran más chiquitas, sí, y ya que después se fueron extendiendo un poquito más, vieron el éxito de carácter. Pero que no se te pregaran la caja, ¿no? No, era un caos. Todas les dolía eso. Todas les dolía, y sobre todo muchas eran chocadas allá, y las mandaban para acá, y duraban prácticamente nada. Y bueno, ya me funcionó esta, voy por otra, voy por otra, y entonces el mercado se empezó a extender. Sacó Ford la suya, esta Aerostar en su momento, la primera. Después ya fue Chevrolet con Chilvette y con todas esas camionetas, que posteriormente todavía... La Winster era como la reina, ¿no? En esos tiempos. La Winster fue cuando dijo una de las mejores. De hecho, muchos critican a Ford porque en 2005, por ahí, la descontinuaron en lo que fue quien siguió realmente a Winster, Freestar, y decían, ¿por qué la descontinuaron si realmente se vendía bien y todo? Pues ya venían como esa tendencia, ¿no? Venían esa tendencia que iban de salir totalmente. Oye, de las de Bandota, pues nadie le gana a la Suburban, ¿no? Yo creo que era más vendida, ¿no? La Suburban es más vendida, incluso Expedition es otra opción también. Porque son demasiadas... Siempre se, yo creo, con respecto a las marcas, creo que la favorita, las reinas, sigue siendo la Suburban. Sí, sigue siendo Suburban. Y que, por ejemplo, ahí hay algo que es un dato que a mí, bueno, a mi parecer me llama muchísimo la atención, es que realmente, si tú te das cuenta, va pensando en el mercado, va pensando realmente en el cliente. Chevrolet te dice, no solamente te doy Suburban, te ofrezco Tajo, que es más corta, y que prácticamente es una Suburban, está por dentro, es lo mismo. Entonces, tú pierdas ahí y dices, pues me está, al final de cuentas, favoreciendo, va en base ahora sí a mi necesidad, va en base a lo mejor a mis funciones, y te cabe exactamente lo mismo, trae la misma tecnología, sí varía el precio, no obviamente, pero que al final de cuentas, son esas camionetas que se han mantenido y que se seguirán manteniendo por mucho. Y nadie le hace cosquillas, creo así. No, 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 y que sí, todavía, ya hoy en día critican, ¿no?, a lo mejor los motores, que son muy grandes, y lo que tú quieras, pero, pues, ¿cómo le vas a quitar el poder, no?, a una camioneta de estas, poniendo a lo mejor un motor más chico. Bien, ¿Nadia?, ¿qué onda? Acá que me están haciendo reír, que están de celosos, dicen, ay, sí, nada más les mandas a los muy, muy aficionados. No, son a todos, amigos, nada más que les digo, no me doy a basto. También se conectó nuestro amigo Saúl King, que es un también fanático del Volkswagen. Claro, ya le mandé saludos hace un rato, pero va llegando, llegando tarde. Bueno, pues, saluditos para él, también para su esposa, esposa Blanca Patricia, también está por aquí, quiero pensar que es tu primo, Vic García, ¿cierto? Sí, que manda saludos. Está pendiente del programa. Juan Manuel Morales, también ya está conectado. Un fan, un saludate. Un saludo, sí. Aquí está conectado, viendo el programa, siguiendo las redes sociales. Saludos, Blanquita, muchas gracias. Ambos carros están hermosos, dice el señor Saúl. Gracias. A los aficionados de chasis, ya fans chiquititos, a Lucero Isaac, siguiendo aquí, están atentos. Antonio Gabriel Torres, saludos, gracias, gracias por estar aquí compartiendo en redes sociales. A el señor arquitecto Mario Vázquez, gracias por tomarme en cuenta. Este, sí, yo leo su mensaje, está demasiado largo. Yo lo leo y le respondo, ¿no? Para Tasmania, que me está reclamando. ¿Saben qué pasa, amigo? Mi Facebook es público, ya no le caben solicitudes. Entonces, no es que no los quiera aceptar, me está reclamando. Tiene como tres meses que te mandé. Tienes que hacer un recorte ahí. Tres meses que te mandé solicitud y no has aceptado. Igual, este, otro de los amigos que están aquí. No es que no quiera, amigos, en serio, es que ya se saturó. Pero es público y pueden seguir compartiendo, entrar y ver todo lo que les posteamos ahí. Para Michi, saludos para ti, muchas gracias. Y también tenemos a nuestros amigos de aquí, el señor Pachis, que también tiene un Volkswagen. Dice que a ver, cuándo nos damos una vuelta por allá, por este, el sureste de, de Villahermosa, para allá, pues nosotros con gusto, ¿verdad? Que nada más nos lleven. Nos invitan, vamos, ¿no? Y más ahorita. Nos vamos a ir a la zombie, ¿no? Claro, sí. Nos vamos a ir a la zombie. Que ruede. Me manda por aquí un, este, una tarde de paraíso en Tabasco y se están quemando, ¿no? El sol está, me dice, y soco. Está tremendo. Aquí ya se cae. Estamos como a 32, ¿no? Sí, sí, No, pues me comparte que se están asando allá, pero aquí nosotros también, pero no tanto como allá. Para los de puro Volkswagen MK2 México, gracias amigos, saludos para todos ustedes que nos siguen en redes sociales, para la escudería SEAT, de todos lados, para que no se me olviden, saludos amigos, Mundo Chevy, también que está aquí, nuestro amigo Velurias, que está aquí mandándonos. Saludos, saludos, el señor Justino, ahí con tus publicaciones, ya sabes. El señor Justino, nos decía, bueno, me adelantaba, ¿cómo estás? Que le dejemos su saludo, pero que ahorita se va a encontrar durmiendo, porque tiene compromiso, pero dice que a ver, ¿cuándo se anima y viene? Siempre se avienta la transmisión, siete horas de diferencia, y ahí está con él. Solo porque tiene un compromiso, no está con nosotros. Para los pointeros del mundo, muchas gracias amigos, por compartirme todo lo que me mandan en la semana, saludos para ustedes, los tenía yo pendientes, muchas gracias, para los clubes de Veracruz, también un saludo enorme, para la hermandad Biker, también, amigos, yo sé, si hay eventos, yo les voy a pasar los eventos, muchas gracias. Nuestro amigo, nuestros amigos de Club SPAR, de Veracruz, no sé si los recuerdes a los amigos, ahí andan dando lata, dicen, ah, también tenemos aquí a Juan Bayanes, había una presidenta del club de SPAR, no sé qué fue de ella, de mujeres en el mundo, sí, nuestra amiga, sí, pero ella es de aquí, ella es de aquí, yo creo que se retiró, porque le robaron a SPAR, lo reportó, ya se lo repusieron, y se lo volvieron a robar, y yo no quiso nada, entonces, hasta ahí me quedé con la historia. Un saludo de parte. Un saludo para ella, el señor Tata, en Tabasco, que está allá, nos sigue, él es de Volkswagen, pero en el tuning, ¿no? Que él tiene suspensión cromada, y toda la cosa, su carro está muy, muy, es un rollo, también trae la suspensión cromada, ¿no? Y me fui a decir, el primero, un saludo de su tracito, por abajo, y el solito, con Alfonso también, que tiene su bochito cromado, y tiene una combi, la están, una rojita, no sé si la acuerdas que te la presentó, una combi recién adquirida, y la mandó ya al hospital, para que le pongan ahí sus detalles, ya están ahí, doña Mala encantada con esa combi, se llama más cómoda, saludos para María Inés, también, Bocheros Mundiales, otro grupo, que me está escribiendo, Sergio Vic, saludos, ya te mandé saludos al inicio, no estabas, Jesús Villalbazo, que ellos son los, amigos de Tierra Blanca, anduvimos por allá, saludos para ti, amigo, gracias, por estar conectado, aquí en las redes sociales, ya saben que sí, con todo gusto, mándenme sus datos, de los eventos, y los compartimos, también para Mané, saludos para ti, amiga, muchas gracias, está muy padre tu combi, ya la estoy viendo, ahorita fue así, como vieron la combi, voy a presumir mi combi, o sea, enséñale mi combi, ¿no? También, muchas gracias, a Nancy, que está conectada, Marco Moreno, Bochito Comunica, que es una página, denle like también, a su página, por ahí, a este señor, Bochito Comunica, por ahí está, la página, un señor que recorre, todos lados, y también está presentando, buenas, buenas, este, buenas naves, en Volkswagen, también están aquí, los aficionados, al Volkswagen, nos siguen, en las redes sociales, y no, me quiero olvidar, de los que nos han seguido, José Luis, que me permiten, poner el programa, en los grupos, que me dan la bienvenida, en Facebook, que ya ven que, cada que te quieres unir, a una página, a un grupo, ellos hacen su, en cuestionario, dicen, te aceptaron, y cuando pongo mi programa, no me dicen que no, saludos para ellos, muchísimas gracias, Nautas, que también están acá, ¿qué tal? amo mi Volkswagen, otra de las páginas, que están, Combi Club Argentino, muchísimas gracias, me aceptaron ahí, también, está, Volkswagen Quintana Roo, que, me aceptaron, en su página, muchas gracias, Club de Combi, de, del Mayá, muchas gracias, 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 por estar aquí, Zona Norte, Combi Club, que también está aquí, viendo el programa, nuestras Combi, otra página, no voy a terminar, para, Vagen Mérida, otra de las páginas, puras páginas, que nos siguen, y que fueron tan amable, de, aceptarme, y que cada que ponemos el programa, no me dicen que no, gente de Combi, una de las páginas, que también, nos permiten, Bocho, Bazar, Combi, también están aquí, Volkswagen Brasilia Only, también están aquí, para nuestros amigos de, Volkswagen Bochos México, otra de las páginas, amigos, muchas gracias, ah, también está, Raza Bochomanía, estilo de vida, amigos, muchas gracias, oiga, la cochera, que también son, de Combi, los eventos de Combi, ahí juntos, cierto, Bochos Ver, también, gracias, para nuestros amigos de, Club Combi Brasil, amigos, muchas gracias, en serio, ya no sé qué decirles, son muchísimos, Foro Combi, Foro Rambler, Club Combi, Volkswagen México, solo Bochos Jalapa, también están, nuestros amigos de, Hot Wheels, Club Orizaba, no sé si recuerdas, a nuestro amigo, Parque Juárez, Parque Juárez, ya extrañamos ese Parque Juárez, para nuestros amigos de, las Combi, otro club, de Argentina, que son Combi, y amantes de Volkswagen, saludos, autos clásicos de México, que también me aceptaron aquí, nos ven, muchas gracias, todo Bocho Jalapa, a nuestros amigos de Falcon, Falcon Jalapa, Veracruz, si están aquí, también siguiéndonos, ellos si se dan la chance, de ver el programa, despuesito, porque tienen muchas cosas, casi ya nos sentamos, y ya nos ponemos a ver, qué cosa tuvieron en el programa, todo sobre Bochos, que también es otra de las páginas, Combi y Bochos, para nuestros amigos, de Volkswagen, back, gracias, por estar aquí, José Luis, no voy a terminar, son Bochos, lo vas a terminar, y ya se nos fue, y ya me voy a llevar el programa, pues este, prácticamente sí, yo creo que vamos a concluir, muy bueno, Manolo, de verdad agradecerte, que nos des la oportunidad, de nueva cuenta, porque habíamos estado aquí, importunando, ¿no? en tu casa, alimentando a los mosquitos, los mosquitos también, los de los recibimiento, muchísimas gracias, gracias, gracias por venir, aquí tienen, pletinen las puertas abiertas, es una afición muy padre, y la verdad, pues cada vez que me pides, que, que participe en tu programa, pues con mucho gusto, la verdad, hombre, gracias, muchísimas gracias, y ya, como decía al principio, se nos hizo con la combi, porque, ¿qué crees? ahora se la llevaron a, ahora se la llevó, César, ahora se la llevó, tocado, ¿no? entonces, ha tenido, yo la conozco con, uno, dos, tres colores, sí, sí, originalmente era un verde, un verde muy bonito, y, y, les salió unos detallitos, ahí le empezamos a arreglar, el que busca encuentra, y le buscamos más, y le encontramos más, bueno, ya, le dieron por todas las vueltas, resonando la lámina, arreglando la lámina, y, y la pintamos de un color, un verde oscuro, pero la verdad, no, no me gustó mucho, no se veía muy bien, se me hace un color mucho más clásico, este es un color original, 100%, y optamos por este color, ¿sabes cómo se llama el tono? un coral, tiene un, tiene un nombre extraño, la verdad, no te van a preguntar, porque el color está impresionante, es el color coral de la combi, ¿no? el clásico, este, y nos, elegimos este color, y la verdad es que creo que es el color que mejor le ha quedado, ¿quién te, quién te la pintó? expresamente, claro que sí, me la pintó este buen amigo, Juan Manuel, Don Juan, Morales, Juan Morales, él la pintó, él la pintó dos veces, y le pagué dos veces, me tocó ver, me tocó ver el proceso, y la verdad es que siempre, el reconocimiento, porque, este, sabemos el nivel, de exigencia, tanto, este, con, con tus juguetes, como cliente, y eso, pues a final de cuentas, se valora, porque el resultado, pues bien, lo, lo vale, ¿no? se merece, tus, tus corajes, la verdad es que lo hizo muy bien, lo hicieron muy bien, pero, vamos, es que dedicarle, tiempo a ver cómo va, el proceso, qué le falta, ahora que le salió, como dices, le arreglas una cosa, y luego le sale otra, y te hay que estar, con muy abierto, este, ser muy paciente, y tiene también un cochinito, ahí específicamente, para, para la restauración, para todo lo que salga, son coches viejos, no tienen palabras, entonces, todo el tiempo que sale cerrando cosas, muchísimas gracias, Paquito, pues igual, dar las gracias por la invitación, yo creo que, disfruto muchísimo compartir, también con ustedes, la afición, no solamente a los Volkswagen, sino a todos los autos en general, digo, ya vimos cuántos aficionados hay, a los bochos, a las combis, y realmente, pues el estar aquí, es pasarla bien, sé que es un momento, que no es perdido, sino al contrario, yo creo que es ganado, entonces, pues igual, gracias Manolo, por la aceptación a la invitación, José Luis, pues igual, por siempre tomarme en cuenta, y pues digo, yo hoy, como les dije al inicio, abandoné un poquito más que el motor, pero pues también, la parte clásica, sí, igual, un saludo a Arturo, ahí, luego ve la repetición, y los programas y todo, y nosotros, pues también, nos gusta siempre colaborar, entonces, sé que se disfruta mucho, es una afición que, pues nunca pasará de moda, yo creo que, no solamente son los colores, no solo son los vehículos, sino realmente, todo lo que llevan por detrás, que es lo interesante, una historia, nostalgia, ¿no? Todo, todo eso, y sobre todo el hecho de que, a veces, pues dices, pasó por tres colores, pero pues tuvo un porqué, no tuvo un porqué, realmente, ese son, ese es el gusto, al final ya ver el trabajo terminado, pero espérame, tres colores, en un lapso de tiempo, ¿qué fue? De menos, de unos meses, la verdad, de un año, de un año cumplió, entonces, va para atrás, y otra vez todo el proceso, ¿no? Entonces, son de las cosas, que a veces es un poquito complicadas, o hacer, este, como, como, vender la idea, lo que fue la imagen, de ver, pero ya quedó, no, va para atrás, entonces, volver a empezar, con ese gusto, con esa pasión, pero ves el resultado, y dices, no, pues sí, sin duda, valía la pena, ¿no? No, y que lo que he aprendido también en esto, es el hecho de, pues son como, ahorita lo mencioné, son coches viejos, que al final de cuentas, pues te hacen vivir una experiencia, ¿no? Te hacen vivir, pues al final de cuentas, ese momento, yo creo que donde más se disfruta, bueno, al menos yo, es cuando dices, a ver, vamos a carretera, no, vamos a Puebla, vamos a Veracruz, y que vas prácticamente, con un pie de afuera, otro de adentro, de que no sabes si te va a llevar, te va a traer de vuelta, una mano en el volante, y la otra en el rosario, porque es donde se pierde, entonces, es parte de disfrutarlo, y que a lo mejor un coche nuevo, pues sabes que no te lo va a dar, digo, al final muchos se quejan, y dicen, no, es que por eso no tengo coches viejos, y eso, pero es parte de la diversión, es parte de cuando realmente, luego te cuenta uno, un saludo a todos los que nos estuvieron viendo, ahí tendrán la transmisión, se llevan la joya de imagen, de lo que sería el bocho, la combi, y pues lo que hay detrás, la historia que hay detrás, Raquito, muchísimas gracias, hombre, un gusto como siempre, bueno, nos vemos nadie, no, 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 no me voy sin antes, no, sin antes, pasar los saludos y no me cuelgan, por favor, Viviana Teje, le manda saluditos al señor Manolo, y también está por aquí, el señor Juan Antonio Nemi, dice que si a él lo podemos entrevistar, tiene una bici, y que si a él lo podemos entrevistar, le manda saludos también al señor Manolo, buen amigo, claro, no tenemos nada que hacer ahí, frente a un señor que tiene toda la experiencia entrevistando, y bueno, sí, la verdad, un agradecimiento, ya es un clásico también, dice, tengo una bici, una bici también me entrevistan, yo claro que sí, a ver qué se nos ocurre, un abrazo, no, pues ya, eran todos los saludos, muchísimas gracias, bueno, nos vemos en la siguiente transmisión, dentro de ocho días, Chasis Live, muchísimas gracias, 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 Gracias.